Muy buenas, este es el trabajo de investigación de la unidad 1 de fisiología del segundo semestre del 2022. Los integrantes son Jocho Auristondo, Benjamín Troncoso y Cheryl Cisternas. Los temas a tratar son transporte de membrana, potencial de membrana y plasticidad sináptica en el Alzheimer. Cada célula de un organismo está limitada por una barrera, la cual denominamos como membrana plasmática. Esta barrera no solo permite delimitar y darle forma a la célula, sino que también le permite interactuar con otras células dentro del medio que la rodea. Medio del que obtiene las sustancias necesarias para su correcto funcionamiento. El modelo sobre la estructura de la membrana celular actualmente aceptado es el modelo del mosaico fluido. Este retrata la membrana como una combinación de estructuras que coexisten y se mueven de forma libre y fluida en el plano de la membrana. Los componentes principales en la membrana son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. La estructura primaria de la membrana plasmática es la bicapa lípica, compuesta por fosfolípidos. Estos son moléculas lipídicas formadas a base de glicerol, dos colas de ácidos grasos, siendo una saturada y la otra insaturada, además de una cabeza compuesta por un grupo fosfato cargado negativamente y un grupo de identidad variable, que puede ser polar. Los lípidos adoptan una estructura doble, con las colas hacia adentro, siendo energéticamente más favorable al ser moléculas anfipáticas. El segundo componente más importante de la membrana plasmática son las proteínas, de las cuales se dividen en dos categorías, proteínas integrales y periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que por lo menos poseen una región hidrofóbica con unidad centropolar de la bicapa. Algunas solo cruzan una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan por completo ésta, quedando expuestas por ambos lados. A las últimas se les denominan como proteínas transmembrana. Mientras tanto, las proteínas periféricas son aquellas que se encuentran tanto en las superficies exteriores como interiores de la membrana. Estas se unen a las proteínas integrales o a los fosfolípidos y no existen en el interior apolar de la bicapa, siendo una unión más estrecha. Los carbohidratos son el tercer componente más importante dentro de la estructura de la membrana. En su mayoría se encuentran en la superficie externa, tanto unidos a proteínas, denominadas glicoproteínas, o unidos a lípidos, denominados glicolípidos. Los carbohidratos unidos a proteínas forman marcadores celulares distintivos, lo que permite a las células ser reconocidas entre sí. Esto juega un rol muy importante en el sistema inmune, ya que permite a las células inmunitarias reconocer y defender a las células propias del cuerpo. El colesterol es otro tipo de lípido compuesto por cuatro anillos de carbono entrelazados, ubicados en el interior de la membrana. Su función es ayudar a la regulación de la fluidez de la membrana en relación a un cambio de temperatura. A bajas temperaturas, el colesterol aumenta la fluidez para evitar que los lípidos se compacten, mientras que a altas temperaturas produce el efecto contrario, lo que determina un aumento en el rango de fluidez y estabilidad de la membrana en relación a la temperatura. El transporte depende tanto de la permeabilidad de la membrana, la concentración transmembrana, el tamaño y la carga del soluto. La existencia de la bicapa lipídica determina cuáles moléculas entran y salen de la célula, por lo que en gran parte son responsables de la mantención de la homostasis. Algunas moléculas pueden cruzar la membrana con facilidad, otras requieren de estructuras especiales para poder entrar y salir de la membrana. Hay dos tipos de transporte mayoritarios donde la diferencia recae en el uso o no de energía. Estos son el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo se encarga el proceso denominado como difusión. La difusión definida como la tendencia de un soluto de moverse de una zona de mayor concentración a una de menor. Este proceso no requiere de energía. La difusión en el transporte se puede dividir en dos métodos, la difusión simple y facilitada. La difusión simple es un fenómeno donde el soluto traspasa una membrana semipermeable a favor de su garante de concentración. Para que una molécula cruce por difusión simple, esta debe ser apolar y no voluminosa. La difusión facilitada es aquella que necesita de la ayuda de proteínas transportadoras. Proteínas como canales, los cuales son glicoproteínas, casi todas de un carácter específico por molécula, que están ligados a diferentes procesos fisiológicos. Este tipo de transporte es requerido por moléculas con carga. Existen diversos tipos de canales. Algunos ejemplos son los canales voltaje dependiente, ligando dependiente y otros medios de activación tales como activación por luz, mecánico activado o activado por segundo mensajero. Del transporte activo se encargan dos métodos, el transporte primario y secundario. En primer lugar, el transporte primario usa directamente la hidrólisis de ATP como molécula de energía. El mayor ejemplo son las bombas sodio-potasio ATP-ASA, cuya función es la de mantener el potencial de membrana en reposo. En este caso, es mover una concentración de sodio de 10 milimolar a 145 milimolar, al igual que la concentración del potasio de 140 milimolar a 5 milimolar, intracelular y extracelular respectivamente. Y ya que estos tipos de transportadores son muy costosos en términos de energía, no son muy presentes dentro de la membrana. Por otra parte, el transporte activo secundario se encarga de mover más de una molécula a través de la membrana a la vez, utilizando el gradiente de una molécula para transportar la otra. En este tipo de transporte, ambas moléculas pueden moverse en la misma dirección o en direcciones opuestas, y cuando ambas moléculas siguen en una misma dirección, la proteína transportadora se le denomina como sinportador, y si se mueven en el orden contrario, se les denomina antiportador. Por ejemplo, el SGLT2 es una proteína transportadora de glucosa que usa el gradiente del sodio, el cual ingresa a favor de su gradiente, para transportar glucosa que ingresa a la célula en contra de su gradiente. Las neuronas son las células principales del sistema nervioso, y estas están conformadas por dendritas, soma, cuerpo celular también como se le conoce, cono axónico, axón, la mielina si es que tiene, núcleo y terminal axónico. La neurona como tal tiene la función de recibir información en forma de señales, hacer una integración de la información que se acaba de recibir, y determinar si debe ser transmitida a otras neuronas, para así comunicar la información integrada si es que lo encuentra necesario. Esta información siendo enviada a células blancos, esto incluye músculos, glándulas u otras neuronas. Se les define célula blanco porque es el lugar al que quiere ser transmitido toda esta información. Entonces, como quiere que sea este lugar, por ejemplo, vamos a poner los músculos. En el caso de los músculos vamos a querer que éste responda a algún estímulo que nosotros veamos, por ejemplo, un balón que viene hacia nosotros y nosotros queremos evitar que nos golpee. Entonces, el cuerpo va a responder, estimulando el músculo y bloqueándolo o recibiéndolo. Y estas funciones se hacen generando señales eléctricas, las cuales se les conoce como potencial de acción, los que son enviadas a largas distancias. Estas largas distancias son recorridos gracias al axón. El axón es un tubo largo y delgado que sale desde el cuerpo de la célula y que sirve para comunicarse a través del sistema nervioso y que transmita esto a diferentes neuronas. Ahora, esto tiene una velocidad de transmisión del impulso, pero esta velocidad puede ser mayor. Así que, ¿cómo puede ser más rápido? Puede ser simple, gracias al diámetro del axón y a las vainas de miolina. El diámetro del axón influye en la velocidad de transmisión, ya que mientras mayor sea el diámetro, una mayor velocidad es adquirida. Esto funciona en base a la cantidad de superficie que interactúa con el medio. Y las vainas de miolina son un recubrimiento que evita que interactúe con el medio, pero con espacios que se les conoce como nodos de rambier, lo que permite la conducción saltatoria, que son espacios donde los canales interactúan con el medio. Los canales son el medio por el que hace un intercambio de iones, el medio intracelular con el extracelular. Asimismo, así podemos verlo en el caso del axón que es por las bombas de sodio-potasio, donde del medio intracelular sale potasio y va a haber una entrada del ion-sodio. Asimismo, se requiere un gasto de ATP que al final de esto se va a transformar en ADP. Pero para que esto funcione se necesita del potencial de acción. El potencial de acción es lo que se ve propagado por todo el axón. Y esto se hace de la siguiente forma. Primero se genera un estímulo, que esto inicia en el segmento inicial. Que este, al superar el umbral, se le va a conocer como despolarización. Pero, la despolarización parte desde los menos 70 milivolts, que es el voltaje en que se encuentra en reposo todo el axón. Después, al generarse la despolarización, el potencial de acción va a ocurrir a los 40 milivolts. Y esto va a generar una apertura en las bombas de sodio-potasio. Las bombas de sodio-potasio, ahí se va a generar el intercambio del ion-sodio y el ion-potasio con la gasta de ATP. Por así después va a tener una repolarización. Y algunas características que tenemos que saber del potencial de acción es que son señales de larga distancia. La magnitud es constante, lo cual lo conocemos como fenómeno de todo nado. La señal viaja por el flujo de corriente local o por conducción saltatoria. Se mantiene la misma magnitud por todas las neuronas. Esta, como se mencionó antes, inicia en el segmento inicial y es solo de polarización. Ahora, ¿cómo se propaga el potencial de acción por todo el axón? Pues es de la siguiente forma. Como se mencionó antes, el axón se encuentra a un estado de reposo de menos 70 milivolts. Lo cual, al generarse este, va a subir hasta los 40 milivolts y se va a hacer el intercambio del ion-sodio y el ion-potasio. Ahora bien, este potencial de acción va a generar un estímulo en las bombas de sodio-potasio adyacentes a las que se acaban de abrir. Entonces, estas van a volver a comenzar el proceso de la polarización que se va a despolarizar. Después se va a generar potencial y después se va a repolarizar. Pues bien, en el momento en que este pasa hacia las bombas de sodio-potasio adyacentes, las que ya se acaban de abrir se van a ver inactivadas. Por lo que, la propagación siempre va a ser hacia un solo flujo y nunca va a devolverse. O se va a quedar en medio perdiéndose esta señal que quiere ser llevada hasta el terminal axónico. Y bien, ya llegado al terminal axónico, se va a hacer la liberación de los neurotransmisores que van a ser recibidos por las dendritas de la neurona postsináptica. Y así, volver a integrar la información y volver a ser propagada hasta llegar a la célula blanco que sea la que quiera estimularse. Para este tema, hablaremos de la plasticidad sináptica y el cómo ésta puede jugar un rol fundamental ante enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer. Para ello, es importante saber qué es la neuroplasticidad o plasticidad sináptica, que es aquel proceso biológico que da paso al aprendizaje, facilitando la memoria y los cambios en las conexiones neuronales. La neuroplasticidad, como tal, permite que el individuo haga uso de la memoria que se desarrolle el aprendizaje y de esta misma manera se encarga del comportamiento y el desarrollo con el ambiente. Por su parte, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa bastante común en la población adulta, la cual produce un deterioro en la memoria, las habilidades cognitivas, comunicativas y del pensamiento, siendo capaz de llevar a un individuo a ser 100% dependiente de un tercero, e incluso llevarle a la muerte en los casos más extremos. La sinapsis, por su parte, es la capacidad que tienen las neuronas de conectar con otras, disparando impulsos nerviosos y generando potenciales de acción, que van desde la neurona presináptica, o también llamada emisora, a la neurona postsináptica, o de igual forma llamada receptora. El labor de la plasticidad sinapsis ante esta enfermedad es amplio, ya que puede mejorar paulatinamente y en gran medida, ya que a pesar de los años o la presencia de patologías, la neuroplasticidad continúa, pero éste debe ser trabajada para poder contribuir a una detención del Alzheimer. Esta, como se dijo antes, puede ser trabajada mediante distintos factores, como la mejora del estilo de vida en una persona, tanto en el ámbito mental como el ámbito físico. Por su parte, el beta-caroteno puede jugar un papel fundamental, ya que su consumo a largo plazo presenta una mejoría en la memoria de un individuo. Este componente lo podemos encontrar en verduras como la zanahoria y el zapallo, y presenta un color naranja. A modo de conclusión, podemos decir que la neuroplasticidad es una capacidad que se mantiene a lo largo de toda nuestra vida, y es capaz de frenar el paso de tanto el Alzheimer como otras enfermedades neurodegenerativas, y asimismo el deterioro mental natural que desarrolla la vejez. Dando por concluido el trabajo, se agradece su atención. Brindamos un gran saludo y le deseamos una buena semana. ¡Gracias!